Aquí estamos en la frontera de Belice, en Melchior de Mencos, vamos a entrar al país vecino de Belice para ver si podemos comercializar un poquito algunos productos que están a buen precio de acá y en Guatemala están un poquito caros y escasos. Pero bueno, por acá, por esta frontera, hay muchos guatemaltecos que viven en Melchior de Mencos que pueden, entran todos los días a estudiar, a trabajar, a comerciar en el lado de Belice. ¿Sabes tú qué es CA4? El CA4 es un pase para poder transitar migratoriamente y libremente entre cuatro países. El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Ni siquiera a Costa Rica puedes entrar con un CA4. Siempre necesitas un pasaporte. Y para Belice necesitas pasaporte. Y todavía en Nicaragua hay un poco más de restricción y tienes que mandar un correo pidiendo permiso para poder entrar después. Acá en la frontera de Belice puedes encontrar un duty free, en donde mucha gente viene a comprar licores y cosas caras sin pagar impuestos. O sea, es una zona franca, un duty free, que en Guatemala solo hay en el aeropuerto. En Guatemala no existe, en la frontera es un duty free. Bueno, estamos en el Cayo San Ignacio, que es el segundo pueblo más grande después del Benke, en la entrada de Belice. Y acá lo famoso es un pollo con una salsa de barbacoa muy sabrosa, muy famosa. Ya casi no encontramos, ya estaban cerrando, pero vamos a probar. Belice tiene un subsidio en el pollo, además que son altos productores de granos, los menonitas. Y tienen el pollo más barato. La libra de pollo en Belice, comparado con Guatemala, aquí vale 5 quetzales la libra. O sea, una 30% de lo que vale en Guate. Pero es que en Guate hay monopolio, ¿no? Pero es como una ayuda para el pueblo, porque en vez de frijoles, como comemos nosotros en Guatemala, que son muy sabrosos, no me quejo. Pero acá comen pollo. ¡Oh! Bueno, después de 12 horas desde la ciudad capital, volando hacia Flores y de ahí para acá, por tierra en Belice, 300 kilómetros en Belice, llegamos a Blue Creek. Es una colonia cipiar. Y es una colonia o una comunidad de menonitas o amish. Ellos usan carretas como esta, bastante tecnificadas. Y que son criadores de ganado Nelor. Aquí encuentran Nelor puro, que es lo que nos trajo a ver. Y interesantísimo como viven. No tienen energía eléctrica, no tienen televisor, no tienen cable. Viven, todos trabajan. Son descendencia alemana. Casi todos hablan alemán. Y viven felices. Viven felices. Increíble como trabajan. Trabajan súper bien. Tienen unos campos y unas fincas y unos ranchos espectaculares. Le venden mucho ganado. Esta zona es ganadera. Le venden mucho ganado a México y a Guatemala. Pues no tienen del ganado grande que andamos buscando. Solo tienen destetes. Pero interesante conocer esto. Ahí les vamos mostrando. Amigos ganaderos, es lo que les vengo contando. Acá estamos en Blue Creek, en Belice, al norte. Pegado con México. En el área de los menonitas. Ellos se han tecnificado muchísimo. Y han tenido buenos resultados. Buena genética. Tienen, ellos trabajan con paca. Para que el verano no sufran sus animales. Hacen los rollos de paca. Solo miren el tamaño de estas pacas. Y son de sordo. Ellos primero sacaron el maicillo. Y después de la cosecha, agarraron todo el sorbo seco. Y lo empacaron. Este es un gran alimento para el verano. Les ayuda muchísimo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Para incrementar la productividad. La cantidad de animales que podamos tener en nuestras fincas. Es importantísimo que empecemos a tecnificarnos. Para eso necesitamos invertir en maquinaria. En tecnología. En genética. Y así poder tener resultados rentables. Acá en nuestras fincas ganaderas. Miren que chuladita la que conseguí. Por fin algo de lo que andaba buscando. Vamos a probar con la raza Nelor. Es un poco más resistente me han dicho. Para el área de Petén. Y además aguanta la sequía. Aguanta el encharcamiento. Y son buenas fértiles. Son muy fértiles. Entonces acepta mejor el embrión. Y nada ya estamos saliendo de Belice. Nos volvimos acá a cruzar el río. Por un ferry. Anual. Me perdonó un poco la garganta. El tema es que el país de Belice es un país completo. Con habitantes. Con economía. Con su propia moneda. Todas las tierras que Guatemala reclama de Belice. Son tierras ocupadas por ellos. Yo creo que para hacer las paces con Belice. Debemos de hacer acuerdos internacionales. A manera de quitar las fronteras. De que podamos los guatemaltecos comercializar Belice. Comprar tierras. Trabajar. Hacer desarrollo. Y los beliceños puedan hacerlo Guatemala también. Hemos visto países grandes. Por ejemplo Alemania y Francia. Estuvieron de enemigos. Y hoy son países amigos y vecinos. Para la economía y la paz mundial. Conviene hacer acuerdos políticos. Pero los políticos. Su cerebro es muy pequeño. Y los intereses son particulares. Y de agenda para algunos. Eso es todo. Espero les haya gustado este video. Y cuando quieran medida que usted utilice. Se puede. Saludos amigos.